¿Qué tal, Denise? Para poner en contexto la cobertura que estamos haciendo, Total Cars es el nombre de esta empresa que está siendo allanada. Está ubicada en Santísima Trinidad, más o menos enfrente al Hospital Central del IPS. Por el momento, el operativo a ultranza ya tiene a siete detenidos. La última es Fátima Cove Ayala, quien fue detenida cerca de donde nosotros estamos, algunas cuadras más atrás hacia el botánico, donde tienen un depósito los propietarios de esta empresa. Para comprender un poco cómo se da la estructura aquí de la empresa, el señor Alexis González sería el propietario de Total Cars, quien tendría inversiones también en otros depósitos aledaños. Sin embargo, el territorio, el terreno, el predio que nosotros hoy estamos aquí verificando es propiedad del señor Alberto Cove Ayala, quien también estuvo detenido en el marco de esta operación. Y también el dato preciso es que su hermano Daniel Cove había sido uno de los candidatos a aconsejar la asunción y es un conocido dirigente colorado de la capital. Nosotros esperamos a la fiscal Fabiola Molas, quien está haciendo el procedimiento aquí en este local, que sería como un taller de Total Cars, y bueno, esperemos que nos dé algunos detalles de lo que pudieron incautar, de los datos que pudieron recabar, de qué es lo que llevan para poder proseguir con esta investigación que me decían de la Senal que tendrá aproximadamente 100 operativos en lo que resta de la semana. Esto no va a terminar hoy y los que están liderando, al menos en la zona de Trinidad, los allanamientos son Fabiola Molas y también el fiscal Denis Pack, quien a la mañana también ya estuvo haciendo algunos procedimientos. Esto aclaraban a la mañana que no involucra por el momento a la Policía Nacional intentando evitar que se filtre información, ¿verdad, Diego? Sí, curiosamente eso tengo que decirte, venían algunos oficiales, incluso el comisario de turno de la Comisaría 12, y nos preguntaban qué es lo que estaba ocurriendo acá, porque ellos no estuvieron notificados para hacer el acompañamiento. Solamente la Senal y el Ministerio Público están haciendo todo el trabajo de monitoreo y también los allanamientos correspondientes en la coyuntura, ¿verdad?, de este operativo, que tiene también sus ramificaciones seguramente en otras partes del país, pero a nosotros hasta el momento nos dan informaciones de los trabajos que están haciendo en Asunción. Bueno, muy bien, Diego, seguimos atentos a cualquier novedad que haya en relación a este operativo. Muchas gracias. Pues fíjate, Ben Ru, que ni ellos confían en la Policía Nacional. Qué mal habla tener que ocultar un operativo así de las autoridades que en teoría están para proteger a los ciudadanos. Vos sabés que estaba observando el informe de la Fiscalía y se prevén estos 100 allanamientos en todo el país. Hay una gran cantidad de fiscales designados para la investigación, para los allanamientos. Estoy observando que ya Denny Jumpak hizo uno de ellos, Fabiola Molas, Lourdes Bobadilla, Osmar Segovia, Marco Amarilla, Lorena Ledesma, Carlos Salgaraz, Meiji Udagua. Observaba también las avionetas que fueron incautadas, los vehículos de alta gama, todo tipo de documentos. Y esto, repito, es en el marco de una tarea de inteligencia, donde también está allí activa la DEA, la Europol, están autoridades uruguayas y la Policía Nacional no participa. Qué bárbaro, ¿eh? Para evitar más filtración seguramente. Y claro, para evitar filtraciones, pero dentro de las fuerzas que están para protegernos, no confían en la propia Policía Nacional.